Hoy es lunes 4 de abril y le presentamos un resumen de las noticias más importantes de El Salvador. El interés de Estados Unidos en llevar ante la justicia a 14 cabecillas de la ranfla nacional de la Mara Salvatrucha sigue firme. Hasta la fecha, las solicitudes de extradición han sido bloqueadas por la Corte Suprema de Justicia afín al gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, el país norteamericano no da tregua a estos criminales sobre los que pesan sendas acusaciones relacionadas con terrorismo. Seguiremos viendo la manera de llevarlos ante la justicia, expresó un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos al consultar a las autoridades si el país mantenía el interés en estos casos. Entre los 14 cabecillas de la organización criminal, se encuentran cuatro que, según investigaciones periodísticas basadas en documentos de centros penales, gozaron en libertad fuera de prisión entre julio de 2021 y enero de 2022. Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno no quisieron brindar declaraciones al respecto. La denominada guerra contra las pandillas en las cárceles no será revertida según lo que declaró el director de centros penales, Osiris Luna. El funcionario expresó que todo el sufrimiento que le han hecho estos pandilleros a la población será castigado en las cárceles. A través de diferentes videos difundidos en redes sociales por cuentas oficiales, se pueden constatar las medidas que se están tomando dentro de los centros penitenciarios, por ejemplo, la reducción de tiempos de comida. Osiris dijo que solo se le están entregando dos tiempos de alimentación y agregó que los reos no tienen acceso a tiendas penitenciarias. Además, aseguró que se les han retirado uniformes y zapatos y están durmiendo en el suelo. El presidente Nayib Bukele amenazó en días anteriores con eliminar totalmente la alimentación en los centros penales si continúan los asesinatos en El Salvador. Mientras estas acciones continúan siendo denunciadas por diversas organizaciones de derechos humanos, sigue aumentando la cifra de detenidos. En nueve días de operativos en el marco del estado de excepción, ya son casi 6.000 los privados de libertad. Por séptima ocasión en lo que va del 2022, los precios de los combustibles afectarán al bolsillo de los salvadoreños. El Ministerio de Economía anunció nuevos precios de referencia que estarán vigentes a partir de este 5 de abril hasta el 18 del mismo mes. El mayor aumento lo tendrá el diésel, pues el alza será entre 77 y 81 centavos. Con esto, el galón costará 4.91 en la zona central, 4.92 en occidente y 4.95 en oriente. En la zona central, la gasolina superior aumentará 52 centavos, por lo que el galón costará 4.83. En la zona occidental, aumentará 53 centavos de dólar, quedando a 4.84 el galón, mientras que en oriente, el galón costará 4.87, presentando un aumento de 55 centavos. Por otra parte, la gasolina regular costará 4.63 en la zona central, 4.64 en occidente y 4.67 en la zona oriental, presentando un aumento de entre 48 a 52 centavos de dólar. Estos son los precios que quedan establecidos con la reducción de 28 centavos en las gasolinas y de 10 en el diésel por la eliminación temporal de algunos impuestos aprobados por la Asamblea Legislativa. No solo venimos a anunciar, sino que ya la maquinaria y la gente de la dirección, como lo pueden ver, se queda ya trabajando de la mano con el alcalde. Con estas palabras, el director de obras municipales, Don Álvaro Virne, anunció el pasado 16 de febrero la intervención de las calles del municipio de Concepción, Quezaltepeque, en Chalatenango, como parte del Plan Nacional de Bacheo del Gobierno de Nayib Bukele. Ese día se pudo observar la instalación de una pantalla gigante, el abundante color cian y un gran número de fotógrafos. Sin embargo, un día después del evento y tras recarpetear un tramo de 20 metros aproximadamente, dos trabajadores y maquinarias abandonaron la zona. Una de las habitantes del lugar, cuya identidad no será revelada por seguridad, dijo que se sorprendieron al ver varios soldados y policías para anunciar un evento sobre la reparación de calles del pueblo. Expresó que vio a personas tomándose fotos haciendo turismo, al igual que muchos fotógrafos, y al final dejaron inconclusos los trabajos. Los pobladores también expresaron su molestia por la intervención de la calle principal de acceso al municipio, la cual no necesitaba mejoras considerables pese a tener algunos daños. Este tramo suma más de tres semanas de abandono y los automovilistas transitan esquivando entre escombros. Qué bueno que se haya informado con nosotros, los esperamos mañana en una nueva edición.